Eduardo Luján Bustos, delegado del transporte público estatal, desmintió que existe un aumento en el costo del pasaje, como se había rumorado. Ya se prepara la realización del segundo informe de actividades del DIF Altamira por la presidenta de este organismo, Alma Hernández. En Monterrey, fue desalojado el edificio del Imponavit, creando gran caos entre los presentes debido a una amenaza de bomba. El director general del Cenapred informó que el volcán Popocatépetl registró esta mañana una leve incandescencia y una columna probablemente de vapor de agua. Un agente de la patrulla fronteriza ha sido catalogado como asesino serial, ya que se le relacionó con la muerte de cuatro personas. El director de cine estadounidense Michael Moore declaró que el presidente Donald Trump es un genio malvado que será reelegido en las próximas elecciones presidenciales. En un salón de belleza en China, un teléfono de la marca Samsung estalló de la nada quedando en llamas.